Pero resolver en función de los resultados de la audiencia, claro, en realidad, te deja un margen ahí, en algunos casos lo hemos hecho, siendo muy cuidadosos en consignar todo lo que surgía de la audiencia y que era realmente constatable o por medio de la fe. Y el Tribunal Superior nos ha avalado en esa conducta, que suele ser más formalista que uno, pero no nos ha ido mal. Me acuerdo que nosotros tuvimos un caso que era bastante complicado, era un amparo de un afiliado de la obra social de la provincia que tenía un hijo discapacitado y que requería todos los meses una suma de dinero básica para comprar pañales descartables, un montón de cosas que hacían falta para este chico discapacitado. Y la obra social no es que se negaba a aportarlo, pero le aplicaba el régimen de la obra social, era a través del reintegro y luego de los pasos administrativos correspondientes. Con lo cual significaba que el afiliado tenía que hacer el gasto de su bolsillo, presentar la boleta en la obra social, esperar que culmine todo el proceso administrativo para que le entreguen, le reintegren ese importe, que a su vez en ese tiempo ya lo tenía que haber gastado de vuelta y todos los meses, y eran gastos casi fijos, digamos, los rubros eran fijos, aunque los importes obviamente iban variando por el efecto de los cambios de precios. Y presentó un amparo contra la obra social y en primera instancia la jueza le había hecho lugar al amparo y le había ordenado a la obra social que le dispusiera de una suma mensual fija por anticipado para estos gastos. Y esto había sido pelado por la obra social con fundamentos jurídicos, esto altera todo el régimen administrativo, la obra social por ley no tiene posibilidad de obrar así, además no está la obligación de rendir cuentas, la había omitido y fue a primera instancia. Bueno, era toda una cuestión que tenía obviamente un marco jurídico, pero que tenía mucho que ver con la faz humana, con el aspecto humano, con una cosa que iba mucho más allá de lo que las normas decían. Y entonces citamos a una audiencia, a una audiencia que en principio estaba destinada al fracaso, porque la obra social venía a través de su letrado apoderado que no tiene posibilidad de decisión dentro de la obra social, la representa en juicio pero no tiene poder de decisión. Incluso se les avisó que viniera también el presidente de la obra social que nunca vino. Pero en la audiencia, y ya puestos cara a cara, primero se manifestó que realmente había un problema administrativo, pero un problema administrativo que no bastaba solamente con el trámite que llevaba, sino que porque la obra social es grande, es la obra social de todos los empleos públicos de la provincia de Córdoba, así que es una obra que mueve mucha gente, y tiene muchos empleados. Entonces, cada pedido de reintegro se presentaba en mesa de entrada, y el que la recibía, o empezaba a averiguar de qué se trataba, porque no sabía, o se la dejaban en el casillero para aquel que supuestamente tenía que decidir, y que nunca se enteraba. Entonces, más allá de los plazos legales, había un problema de fondo, de administración pública, de burocracia, que atentaba contra todo esto. Y a su vez, el afiliado, que ya estaba a toda esta altura indignado con la obra social, porque decía, ¿cómo pueden ser que me vengan con estos argumentos frente al problema de mi hijo, que era grave, sí, realmente? Y entendió, en esa audiencia, que tampoco podía ser tan libre como que no tuviera que rendir cuentas. Entonces, a raíz de esa audiencia, sacamos un fallo en el cual establecimos un mecanismo que de jurídico no tenía nada. No tenía una sola apodatura legal, más que el derecho constitucional a la salud, la ley de discapacitados, genéricamente, en los principios de la ley, y nada más. Y después, dijimos, bueno, usted del 1 al 5 presente las facturas de lo que compró. La obra social, antes de eso, le va a dar una suma determinada de dinero. Usted gásterá en lo que haga falta, y tiene que rendir cuentas dentro de 10 días realizados. Si usted no rinde cuentas, el próximo mes no le van a dar la plata hasta que usted no cumpla con la obligación. Pero, su obligación se agota en el rendir cuentas. No tiene que esperar que el APRO se las apruebe para que le den nuevamente el dinero. El dinero es automático, se va a dar todos los meses. Usted tiene que rendir cuentas todos los meses. Si después surge algún inconveniente, alguna partida no aprobada, o alguna cuenta que está en duda, bueno, en ese caso puntual se verá. Pero, mientras tanto, el mecanismo era automático. Usted recibe la plata y rinde cuentas. Insisto, de jurídico no tenía nada, pero le solucionó el problema. Nunca más volvieron, por ese asunto, al amparo. Después volvieron por otra cosa. Las mismas partes. Fíjese, me estoy yendo del tema, pero las cosas que por ahí te llegan a cámara. El resultado de la sentencia fue hacer lugar al amparo. El amparo, en realidad, procedía y, en consecuencia, establecía que la obra social debía brindarle la cobertura total e integral al discapacitado. Tenía esta suma de dinero fija y tenía que rendir cuentas. No se le ocurrió a la madre mejor cosa que ir a comprar un carrito eléctrico que le permitía al discapacitado acceder, que a todo esto obviamente había crecido, acceder a los lugares a los cuales físicamente, en principio, estaba imposible, y que por inexistencia de rampas y qué sé yo, la silla de ruedas solas no le servía. Este era un carro especial, creo que comprado en Israel, no sé, una fortuna el carro. Y entonces fue y lo compró directamente. Y después le llevó la factura a la obra social, págame el carro. La obra social le dijo, este carro no, el carro no pago. Entonces inició la ejecución de sentencia del amparo, pidiendo que le paguen el carro. Y obviamente que se llevó a la Cámara, por una cuestión de conexión, porque habíamos entendido el amparo principal, a resolver si correspondía que le devolvieran el importe del carro. Afortunadamente, dentro de la sentencia habíamos puesto que este mecanismo automático era para los gastos ordinarios, no para los gastos extraordinarios como era este, que requería una utilización previa. Con lo cual le dijimos, la ejecución de sentencia no va, pero sí va la posibilidad de que usted haga todo el trámite administrativo, al efecto que le reconozcan, dentro del marco de la ley de discapacidad, la procedencia de este importe. Pero bueno, no como ejecución de sentencia. Todo da vuelta y nos fuimos, dando vuelta nos fuimos lejos de donde estábamos. Pero bueno, ahora tratemos de volver. ¿Alguna vez han tenido un informe en Boche? ¿Que prevé la última parte del 264? Es más, yo creo que las partes no deben saber la posibilidad de que tienen un informe en Boche, así que jamás deben decir, no, mire, no voy a informar en Boche. Por eso sanamente el código dice, mire, informen o no informen, digan o no digan, la Cámara resuelve igual. Esto es un resabio que quedó, vaya uno a saber de dónde, pero jamás he visto yo un informe en Boche o que alguien pretenda hacer un informe en Boche. Que debo aclarar que el informe en Boche no es lo mismo que el alegato de Oreja. Eso sí hay, eso sí, pero informen en Boche no. Estaba previsto el informe en Boche, el código anterior que modifica, pero no modificaron. Eso quedó, 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 pero viene quedando desde... Es un resabio, ¿no? Pero algún abogado lo utiliza en el caso que se le haya pasado un término, entonces, para decir, bueno, pide la suspensión de la audiencia, no hay suspensión, bueno, lo hago en Boche a las 12 y 35, y empieza su informe en Boche. Antes de eso era preferible decir, no, venga, mañana. Bien, otra consecuencia que acá también difiere del sistema que se aplica en Córdoba. Si la penante no expresa agravios dentro del plazo, o no lo hicieron en la forma prescripta en el artículo anterior, se declarará de cierto recurso señalando cuáles son las motivaciones esenciales de pronunciamiento que no han sido eficazmente rebatidas. Declarar la exerción de recursos, la sentencia quedará firme. Según la redacción del código, basta el vencimiento del plazo, sin expresión de agravio, para que el recurso se declara de cierto. En Córdoba es necesaria petición de parte. ¿Para qué? No sé. Yo no sé si... El pedido de declaración de parte, de que se declara de cierto recurso, y si se hace factivo, implica que hubo una instancia, que hubo actividad de la contraparte, corresponde con el en costas. Por el solo hecho de pedir, declara de cierto recurso al presidente del plazo. Es mucho más sano que se hace automáticamente. Pero a su vez, si se hace automáticamente, esto implica que, desde la Secretaría de la Asociación y Control, más ajustado de la cuestión. Y no dejar el expediente en casillero, hasta que a alguien se le ocurra pedirlo, a ver en qué estado está. Sí, porque el control se hace casi imposible, y con el agravante, que vos no podés pedir imposición de costas, porque no te regulan horarios. En el Código Cordobés, hay posibilidad de regularle honorarios a los defensores públicos, pero no son para ellos, son para el Poder Judicial. Y eso surge de la ley de Arancelaria. Los abogados han reconocido que los defensores y los asesores tienen derecho a recibir la evaluación de honorario, pero no a cobrarlas. Lo cual parece casi una burla, pero bueno, es así. Y lo mismo ocurre con el plazo para contestar los agravios. Fenece por el mero transcurso del tiempo un plazo fatal. En Córdoba es necesario también el pedido de petición de parte para que se dé por decaído el derecho dejado de usar por el recurrido de contestar los agravios. Que en realidad no es... Que los conteste o no los conteste no cambia absolutamente nada. Obviamente pierde una posibilidad de argumentar, pero como consecuencia jurídica procesalmente establecida no tiene ninguna. No implica reconocimiento de nada, no tiene que negar ni contestar ninguna documentación, salvo el supuesto 260, pero que es un artículo distinto. Es decir, la falta de contestación de agravios no tiene ninguna trascendencia del juicio, ni siquiera para liberarse de costas. Porque no corresponde a mi juicio y en principio liberar, frente a la admisión de un recurso de apelación, liberar de costas en la alzada. A la contraparte por el solo hecho de que no contestó los agravios. O sea, como no se opuso, no le impongo costas. El procedimiento se celebró en segunda instancia, es derrotado aunque no haya contestado, porque es con quien se debería sustanciar el recurso, así que corresponde imponerle costas al recurrido, aun cuando no haya contestado. Obviamente que no corresponderá regulación de honorarios a su abogado, pero costas sí corresponde imponer. Si no hay contradicción, no hay. No hay incursión de un cobre. ¿Por qué no? Porque no trabajó, no entrevista. No, pero si el recurso prospera. Yo apelo. Expreso mis agravios. Le conozco el traslado a la contraparte. No los contesta. La Cámara me admite mi recurso. ¿No va a imponer costas la Cámara? La segunda instancia, ¿no? Por lo de trabajar de la contradicción. Es que la reputación acorde que tiene una sentencia parcialmente favorable. El demandado no apela, apela solo al actor. Por la parte que le ha resultado desfavorable. Va a la Cámara, expresa los agravios, la contraparte no contesta y se resuelve, se le hace lugar. Ese demandado que ha consentido la sentencia judicial que no se ha opuesto a la apelación es tan justo imponerle igualmente las costas. Yo lo veo desde este punto de vista. Si la Torre reclamó 100 y el demandado le contestó a la demanda y le negó la procedencia y después la demanda prospera por 80. El demandado se negó a la demanda. Y si a mí me hace falta llegar hasta una segunda instancia para obtener los 100 que venía reclamando desde el principio, ¿por qué razón debo cargar con las costas de esos 20 que en definitiva fue un error del juez? El error entre comillas. ¿Y es que le vamos a poner las costas al juez? ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Eso no hay que decir. Les aclaro que en el Código de Córdoba existe la posibilidad de imponer las costas al juez. Pero absolutamente. ¿Alguien se puede hacer el marazo no podía moverse si el doctor es que hay que hacer la obra de planilla o en el caso de que en muchos casos hay instancia y el actor obviamente ¿alguien de error de cálculo de la sentencia? ¿Para qué punto es lógico imponerle al demandado en las contas de la segunda instancia con la segunda instancia corrige el virtud de la aprobación? Si el demandado se hubiera allanado yo estaría de acuerdo que realmente si se hubiera allanado a la provincia de rubro y luego el juez admitió un rubro y otro no y el demandado nunca se opuso sí, es como demasiado castigo las costas pero además porque el allanamiento liso, llano, oportuno permite la liberación de costas con lo cual ya tenemos hasta un sustento pero el sí no, no en la primera instancia en la segunda sí, si se danó ahí sí me parece que no hay ningún problema el problema es cuando no contesta a los agravios es cuando en la alzada no se defiende la no contestación de agravios no implica adhesión o admisión de los argumentos dados por el recurrente porque perfectamente la cámara puede confirmar el juez de primera instancia aun cuando no haya habido contestación de agravios de hecho es lo que debe hacer salvo allanamiento a expreso y hasta y ver hasta donde eso obliga al juez a resolver conforme el allanamiento si está en juego de orden público o derechos no disponibles pero bueno si el apelado que ya no es demandado si el apelado no contesta los agravios y la cámara resuelve favorablemente resuelve favorablemente en función de los argumentos dados por el recurrente no por la falta de contestación del apelado no tiene ninguna trascendencia desde ese punto del punto de vista decisorio pero si al recurrente le fue necesario llegar hasta la segunda instancia para obtener la satisfacción de su pretensión ¿es justo que cargue con las costas por este mayor de gasto jurisdiccional por el solo hecho de que el otro no hizo nada? y sí 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 ahí sí pero en ese caso ni a una llanándose se libera de costas sí a una llanándose el mercado que tiene el recurso la apelación establece que las costas en primera instancia se van a tomar por toda la parte sí se adecuera al nuevo pronunciamiento las costas en primera instancia el tema son las costas de segunda es decir es cierto y esto por ahí es común que como no ha habido oposición no corresponde imponerle costas que es casi lo mismo y esto yo no sé hasta dónde es tan justo aclaro que en algún supuesto lo hemos hecho nosotros de no imponerle costas sobre todo pero por ejemplo en un laboral en la aplicación de determinado un convenio y el juez sale con otro convenio va a pega y dice no quiero que me aplique él y el doctor no dice nada ¿cómo se pasa? o por ejemplo cuando apenas el interés ¿por qué no pusieron esa tasa pasiva? esa valoración es pura encima después digamos dentro de un convenio de la publicidad una elaboración entonces cuando viene el doctor dice no me ofrece una tasa pasiva yo quería la del tiempo y la otra parte dice el tema es un criterio que está basado en una maturación digamos porque está abierto al que el juez decida que ¿para qué me voy a para qué me voy a pensar por la acción o no si estoy de acuerdo a mí me parece que si me quiero liberar de costas y me da lo mismo o o creo que el recurrente tiene razón yo perfectamente puedo venir y allanarme a esa presión de agravios como para liberarme de costas el no decir nada frente a una litis trabada que aunque venga primera instancia a distancia en definitiva más ya que hablamos de primera y segunda instancia el juicio es uno solo si hubo necesidad de sentencia de primera instancia recursos de sentencia de segunda instancia es porque en algún momento hubo una traba de la litis hubo una oposición y esa oposición traslada sus efectos si yo negué la procedencia de la demanda de origen aunque no haya dicho nada de los intereses si yo dije no, mire no corresponde que le pague nada absolutamente nada y el juez me condenó y me condenó al capital más tasa pasiva y el actor dice no que tasa pasiva quiero tasa activa porque es la que mejor refleja y voy esperando eso yo mi postura ya fue negativa desde el principio aunque yo no conteste esos agravios para obtener satisfacción el actor tuvo que recurrir hasta la segunda instancia para obtener aquello que entendía que era justo entonces el solo hecho de no contestar me parece que no es argumento válido único para liberarlo de costas después hay supuestos por supuesto hay un montón de supuestos particulares en los cuales es valorable esa falta de oposición a los efectos de liberarlo de costas pero no es automático lo que yo sostengo es que no es automático el solo hecho de no contestar los agravios no significa que no hay que imponerle costas sino que habrá que ver de qué se trata y cómo vino plantea la litis porque esto tiene que ver alguna vez nos llegó a la cámara una demanda contra el Estado por detención indebida vieron que cada vez más hay gente que es vinculada a alguna causa penal es detenida tiene que sufrir algunos días de prisión eventualmente de detención y posteriormente es liberado porque por falta de pruebas o porque se demostró que él no fue la autor fue liberado pero estuvo uno, dos, tres días o meses detenido este injustamente entre comillas y entonces demanda al Estado por esa detención indebida normalmente por daño moral por todos los días que no puede trabajar justo esos días tenía un negocio millonario para hacer o no puede hacer reclaman al Estado por ese resarcimiento históricamente de la corte para abajo se ha dicho que el error judicial el error no es fuente de resarcimiento en la medida que no haya habido alguna actuar irregular del Estado le exige casi un dolo para que proceda la indemnización con lo cual es de aplicación más que restrictiva jurisprudencialmente esta responsabilidad del Estado y nos llega una demanda de dos personas que habían sido detenidas cerca de un cajero automático que había sido violentado el cajero automático y los detuvieron cerca y estuvieron tres días detenidos hasta que lo liberaron porque en la filmación del cajero se demostró que no eran ellos y demandaban al Estado y el juez le rechazó la demanda pero los fundamentos por los cuales le rechazó la demanda no es por un tema responsable del Estado sino que se reducía a tres argumentos el primero y se lo digo así como muy llanamente tienen pinte choros estaban cerca del cajero que habían robado y además litigan con beneficio y litigar sin gastos lo cual demuestra que su voluntad es enriquecerse a costa del Estado esos tres argumentos tenía el juez para rechazar la demanda obviamente que venía apelado por el actor y el demandado a la hora de contestar los agravios tenía que decir que la verdad tenía razón los agravios pero no procedía la responsabilidad optaron sabiamente entre comillas por no contestar los agravios porque la sentencia era indefendible desde todo punto de vista aunque el resultado puede haber resultado correcto en definitiva pero obviamente que los argumentos eran insostenibles y entonces cómo podía ir el recurrido a defender los argumentos de la sentencia de primera instancia sin exponerse a salir en todos los medios escrachado como la inquisición la nueva inquisición en Córdoba con lo cual optaron por no contestar bueno en ese supuesto además que el recurso en definitiva no se admitió se anuló la sentencia por los fundamentos y se dio con fundamentos más jurídicos que eso que en definitiva el resultado era el mismo con lo cual no había imposición de costas pero si se hubiera cambiado en ese caso cómo le va a imponer costas al demandado que no contestó pero porque más no podía contestar y esto no es ficción les aseguro que pasó afortunadamente ese juez ya se jubiló ya no está más era un juez era un juez que se caracterizaba porque su sentencia no tenía más de dos hojas muy poco fundamento le decía la pretensión no es admisible jurídicamente hablando chao no sé si había visto la foto pero pero el tema es que normalmente resolvía bien digamos la resolución era justa mucho sentido común un tipo muy capaz muy capaz pero que no no quería perder el tiempo argumentando ¿se acuerdan que yo le decía ayer el jueves de primera instancia si se cree Dios? bueno esto es así porque lo digo yo y normalmente era así porque tampoco es tan tremendo pero pero bueno a veces se le iba un poco la pluma en cuanto a la a la corta lo puede ser la inquieta era la doctora la corte puede informar la corte la cámara no no la cámara la corte si nosotros si se vea se ve claro la nulidad de la cegreza hubo muy poco cargo pero hubo caso en el que la corte le aplicó a las costas es complicado yo yo prefiero que esa potestad la tenga la cámara aunque sea más difícil de que la aplique antes que la tenga la corte porque cuando la aplica la corte ya parece que tiene otra connotación más de tipo político que jurídico a ver insisto lo que arranqué diciendo ayer todos los jueces son falibles el error no es no no es que no aparezca en el proceso judicial de parte de cualquiera de los intervinientes sin necesidad de mala fe no se trata de una cuestión de ignorancia y excursión del derecho sino que el margen del error que como todos seres humanos tenemos la fabilidad es esencia de la condición humana con lo cual es perfectamente pasible que un juez se equivoque en la apreciación en la apreciación de los hechos en la aplicación del derecho o no se equivoque pero que la alzada tenga un criterio jurídico distinto respecto de cómo se resuelve determinado aspecto esto no es algo que nos asuste o que nos pueda generar temor me parece que la norma apunta más a supuestos más claros más concretos más específicos de algo que excede el error y que rayana con el dolo más que con el error el error solo no se castiga con las costas pero pero es una herramienta de cuidado y y además un llamado de atención importante para el juez a quien en algún momento le impusieron las costas porque no creo que en ese caso se haga por esa resolución específica sobre todo sobre todo si le hace una corte si no pero el solo hecho de tener crédito a su favor los permitía recusarlo con causa y sacárselo de encima tampoco como tema menor bien la operación libremente entonces vimos se sustancia y obviamente se resuelve en la cámara el recurso concedido en relación en cambio se va a sustanciar en primera instancia aunque se va a resolver obviamente en cámara cuando el recurso es concedido en relación y sin efecto diferido esto ya como una categoría distinta el esperante debe fundar el recurso dentro de los 5 días ya no son 10 son 5 de notificar a Providencia que la acuerde del escrito que presente será trasladado a la otra parte por el mismo plazo si no presenta memorial se declara de cierto varias diferencias con respecto a lo que acabamos de ver se tramite en primera instancia no en segunda el plazo es menor es de 5 días no de 10 y no existe la posibilidad de replanteo de prueba solamente el replanteo de prueba la posibilidad de denunciar hechos nuevos etc. está en el recurso concedido de brevemente el código no lo prohíbe pero por estructura y por forma de regulación parece claro de que no hay posibilidad de en un recurso concedido en relación de replantear prueba o de ofrecer nueva prueba lo que si podrán hacer las partes es dentro de los 3 días de notificado de la Providencia que le acordó el recurso en relación o es decir antes que se vence el plazo para expresar a Arabios pedirle al juez que modifique la forma de concesión el recurso y se conceda libremente y lo mismo pueden hacer si el recurso fue concedido libremente y las partes entienden que es en relación esto se plantea ante el propio juez que concedió el recurso en Córdoba insisto no hay esta diferencia de recurso libre en relación y lo único que se puede cuestionar es la concesión de recursos pero no se cuestiona ante el juez de primera instancia se cuestiona directamente en la alzada apenas llegado el expediente y dentro de los 3 días de puesto a la oficina las partes deben presentar conforme el 368 el pedido de que se declare mal concedida la apelación porque la misma no era procedente ya sea porque era una resolución inapelable o irrecubrible o porque se había vencido el plazo o porque aquel que apelaba no estaba legitimado para hacerlo acá no se trata de cuestionar la concesión o no de la apelación sino el efecto con que fue concedido el efecto se cuestiona ante el juez de primera instancia si fue concedido libremente y las partes entienden que es en relación o si fue concedido en relación y las partes entienden que ha sido concediblemente no se cuestiona la concesión de recursos la concesión de recursos se cuestiona ante la cámara una gran diferencia lo que está habilitado para resolver el juez es la forma en que se concedió el recurso no la concesión en sí si el recurso fue concedido no corresponde el planteo de reposición ni de esperación en subsidio sino la solicitó a la cámara de que declare mal concedido el recurso si el recurso no fue concedido no corresponde reposición y eventualmente apelación de subsidio sino recurso de queja por apelación denegada una vez presentado los memoriales en primera instancia en el caso del recurso concedido en relación es decir expresó a los agravios y contestó a los mismos se eleva el expediente de la cámara al tribunal de alzada para que resuelva inmediatamente si ya ha tenido erradicación en la sala si no corresponde el decreto de autos para efectuar el sorteo pertinente a los efectos de determinar que el juez va a votar en primer término no se admitirá la apertura a prueba en la elección de hechos nuevos y cuando la apelación se concediera un efecto diferido la oportunidad de sustanciarlo es cuando vaya en apelación contra la sentencia definitiva en el recurso libremente y suprimido el 260 que vimos recién si las partes no cuestionaron en primera instancia la forma de concesión del recurso si el recurso fue concedido libremente y entendían que era en relación o si la apelación fue concedida en relación en la cámara cuando el recurso ha sido concedido libremente no en relación cuando no en relación las partes tienen que plantear la primera instancia cuando se concedió libremente y el expediente es elevado dentro de los tres días el tribunal o de oficio o pedido de parte puede cambiarle el efecto y si decide que un recurso concedido libremente debió ser concedido en relación ordenará que baje el expediente que se presente en los memoriales con los términos del recurso en relación si 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 en Córdoba va a la cámara y se solicita la cámara que declare mal concedido el recurso entonces vamos a ver más adelante que en realidad la cámara tiene tres oportunidades para verificar la procedencia formal del recurso no sustancial apenas recibido el expediente si ha sido elevado con una operación concedida un recurso que era inesperable o que era irrecurrible incluso si se trataba de una providencia que no causara abamen o si estaba fuera del plazo o si estaba interpuesto porque no tenía derecho a hacerlo la cámara de oficio lo puede hacer porque juega el recurso lo puede hacer apenas recibido los autos o lo puede hacer incluso al momento de resolver en definitiva si no lo advirtió antes pero también se abre la posibilidad de que la parte plantee dentro del tercer día esta posibilidad de que la cámara se despida respecto a la necesidad formal del recurso no se cuestiona en primera instancia la concesión del recurso pero cuando el expediente llegue a la cámara el recurrido tiene posibilidad de pedirle a la cámara que lo declare mal conseguido se llama no es recurso del 368 se llama en Córdoba porque el artículo así expresamente lo probé ese artículo en la primera instancia para saber su opinión el concedido del recurso a los 5 días que son fatales que se notifica por el ministerio para que presente el memorial son 5 días de notificado y al cuarto día la abogada que había ganado la actora en este caso le manda cédula a la otra parte los términos son fatales se abenecen a los 5 días esa cédula no implica que le va a ampliar a la otra parte o sea el juez tiene que rechazar lo mismo por ya temporario el otro o puede admitirse que esperemos la notificación entonces no hay que sellar no se trate de sellar el régimen de notificaciones y el plazo son todos fatales y está regulado por la ley las notificaciones no hacen renacer derechos perimidos aún cuando no se trata de notificación por nota puede ocurrir a veces pasa que la misma parte manda dos cédulas del mismo decreto a la misma contraparte con dos días de diferencia se diligencian las dos desde cual se computa el plazo desde la primera si la notificación por nota por cuestión del día de nota fue anterior a la cédula entonces le correrá el plazo del día de nota pero si la cédula fue antes si el decreto fue dictado el día martes o sea que recién el miércoles estaría en condición de notificarse y la cédula la recibe el jueves y el viernes el primer día de nota corre del día de la notificación por cédula es así es así y no hace renacer ningún plazo la cédula o la notificación incluso la notificación por retirar el expediente si un decreto o una providencia debe notificarse por cédula y la parte de retirar el expediente que retirar el expediente implica la notificación automática se cuenta desde ahí siempre se cuenta desde la primera de la primera que sea conforme a la ley porque si el código establece que determinadas resoluciones deben notificarse por cédula el día de nota no tiene ninguna ninguna importancia pero el mismo interesado le manda la cédula ya venció ya venció ya venció la única forma de que las partes hagan renacer plazos vencidos en realidad no es renacer plazos vencidos es que no permita que el plazo transcurra es pedir la suspensión de como un acuerdo antes antes ese es otro tema que pasa si las partes acuerdan una suspensión de plazo posterior al vencimiento de los plazos el plazo fenecido está fenecido en todo caso podrán suspender el procedimiento hacia adelante pero no aquellos plazos que ya habían vencido en el momento del acuerdo esto también es claro hay como las suspensiones de plazo que se ofrece el relatario de la de la ese es el plazo bueno muchas sí a ver sí a ver en esto tiene tendríamos que estar bien al a cómo está redactado el tema de los plazos originariamente el código nacional no hablaba de plazo de gracia sino que decía que los escritos presentados dentro de las dos primeras horas de un día se consideraban presentados el día anterior esa era la génesis del plazo de gracia se consideraban entonces yo presentaba un escrito hoy dentro de las dos primeras horas y era como si lo presentaba ayer si lo presenté ayer el plazo no se había vencido entonces era válida esa presentación del plazo de gracia con la nueva redacción que habla justamente del plazo de gracia ya no dice que se consideran no tiene la ficción de decir que se consideran presentados antes no está presentado hoy no estás fuera de término pero pero el plazo se te venció hay una gran diferencia y hoy sí acordar sus pensiones en los plazos de gracia en principio no sería admisible la otra cara es decir bueno si hay acuerdo de partes ah no sí bueno en realidad cuando a veces pasa que hay acordos que no sean presentados por ambas partes por ahí después puede decir y me imagino que es la duda de ella que dice o sea revivir un plazo simplemente porque la parte interesada en recursos se la haya mandado a hacer o no si el plazo comenzó a correr antes esto no es así esto es una cuestión que tiene que ver directamente con la forma de notificación notificaba el ministerio del EVE el plazo de comenzar con la quizá más se le dio un error de la abogada en sí es un error no hay responsabilidad de la abogada bien por una cuestión de horario podríamos cortar acá ya que terminamos libremente en relación y antes de empezar con el suspensivo y el devolutivo hacemos una pequeña pausa pequeñita así podemos terminar más temprano y no me tiran con algo después gracias con el Gracias. Gracias.